Buenos días Pumas Pumafita Buenos días Pumas 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 gutteros, estamos aquí de vuelta con ustedes para una nueva sesión de Entrenamiento Funcional, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? Esperemos que ya se hayan despertado tempranito hoy y hayan hecho la rutina con el profe Lorenzo que estuvo mortal pero súper buena Ya ves ahí, que ya hayan, y si no la hicieron, que la hagan después espero que ya hayan desayunado para esta hora, para unirse ahora con nosotros ¡Sí! Y con Goyos Y con Goyos, aumentando un poco la colección Exacto, cada vez hay más Goyitos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bueno, para los que no nos habían visto en esta semana, que tengan un gran inicio de semestre a todos los nuevos Pumas, a los que ya han estado y que están iniciando su semestre, mucho éxito, un semestre lleno de retos y aprendizajes, disfrútenlo y superen todos esos retos. Y feliz otoño, que ya entró ayer desde las 8 de la mañana, estamos en otoño, un nuevo ciclo, pero aprovechen, y como dijo Laura, la maestra de yoga, un momento para cosechar y para sembrar lo que hemos cosechado en otros ciclos anteriores. Super. Pues, vamos a necesitar para esta clase, sus botellas o mancuernas, su tapetito, unas jergas o unos trapos o unos... ¿Algo que pueda resbalar? Una playera del equipo al que no le vayan. Exacto, de ese que... no voy a decir que es amarillo, pero... ¿Cuál es? ¿Así? Y ya, ¿sale? Hola Dani, hola Angie, hola Mayra, hola Mar, hola Mar, hola Sarai, y ya. Pues, sin más preángulo, vamos a empezar. Junto a su material, ahorita, en el que acercamos nosotros nuestro tapetito. Su toalla, su agua. Su toalla para secarse el sudor, nada de puerqueses ahí ensuciándole la sala a su mamá. Y... Ya. Su agua para que se mantengan hidratados. Músicales. Bueno, vamos a empezar ahora con el sueño hecho realidad de todos los Pumas Pumafiteros. Hacer el inicio de la clase, sentados. Entonces, vamos a estar en el piso. Y no sé si, bueno, ahí pueden alcanzar a ver los pies de Dani. Apoyados en el piso las piernas, extendidas lo más que puedan. Van a hacer sus puntas hacia el frente y hacia atrás, dejando los talones en el piso. ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aprieto abdomen. Nueve, diez. Ahora, círculos con una patita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el otro lado. Uno, dos, la pierna no baja. Cinco, seis, siete, aprieto abdomen. Ya desde, ya, contraendo. Cambio de pie, círculos hacia afuera. Nueve, nueve. Hacia el otro lado. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora mira, vas a dejar una pierna extendida en el piso y la otra la vas a subir un poco como a la altura del otro pie que está en el piso. Serán unos, bueno, dependiendo de cuál alcance, ¿no? Sí. En el caso de la mí es como de mil, cuatro, cinco, seis, derechito, derechitas. Ocho, nueve, diez. Cambia de pierna. Uno, dos, tres, cuatro. No estés aquí como australopitecos, ¿eh? Derechito. Siete, ocho. Necesitas un poco de apoyo, me puedo recalcar, pero sin estar luchado hacia atrás. La primera pierna ahora abrimos. Y la otra se queda fija. Siete, ocho, nueve. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora llevas una pierna al pecho y la extiendes y luego la otra. ¿Listos? Uno, dos, tres, bien sacar el pecho. Cuatro, cinco, seis. Derechito, derechita. Ocho, derechita. Respira. Dile a tu cuerpo que ya empezamos. Doce, trece. Ah, quince, dieciséis. Nos vamos a veinte porque son diez de cada una. Diecinueve. Última, veinte. Ahora vamos a poner las manitas en el piso, tus dedos viendo hacia dónde están tus pies. Y ahí llevas las dos rodillas al pecho y regresas. Es como un doble crunch, pero ahora no lo vamos a hacer sostenido aquí. Nada más vamos a pisar acá y regresar. ¿Listos? ¿Listas? Dale. Uno, dos. O la misma ya va como tres. Ya ya va fin porque ya ya va. Vágeno diez. Ok. Cinco. Seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Ahora mira. Abre tus piernas, sepáralas. Suficiente. Ahí está, Dani. Y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro con cuidado. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Uno, regresas al centro. Dos, regresas al centro. Dale. Tres, hacia el centro. Abre tus abdomen. Cuatro. Cinco. Dale. Ya casi. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Ahora vamos hacia un lado para estirar la lunge. El brazo está encima de la cabeza. No me hago hacia el frente. Derechitos hacia un lado y regresas. Dos, controla. Siente como tus nalgas están bien apoyadas en el piso para que no te vayas como de lado. Tienes que apretar el abdomen para poder hacer el estiramiento sin riesgo de lastimarte. ¿Cuántos van mis? Diez. ¿Ya diez? Abre tus bracitos y aquí circulitos chiquitos. Tres, cuatro, cinco. Saludos a Juan de la Cruz. Esa es su canción favorita. Hacia atrás. Siete, ocho. Ahora un poquito más grande. Puedes cerrar un poco tus piernas si lo sientes más cómodo. Hacia atrás ahora. Bien apretadito el abdomen. No están hechos conchas. Nueve, diez. Mira, en diagonal. Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Tres, chiquito aquí para abrir el pecho y haces uno grande. Chiquito y uno grande. Espalda derecha. Dale. Cuatro. Abre el abdomen. Cinco. Seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Ahora mira tus manos, tus muñecas, cierra puños, círculos hacia un lado. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el otro. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Como si prendieras tu moto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora al revés y de arriba hacia abajo también. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo están? No es que están sentados. Ya sé, yo también estoy sudando. Esperemos que ustedes también estén sudando como nosotras. Como se acuerdan, quienes nos vieron el lunes, esta semana trabajaremos por combinaciones de tiempos. A ver, yo me escondo y tú vas. Ahí. Por combinaciones de tiempos. Entonces, vamos a hacer tres bloques de ejercicio de fuerza. Ahí ya mismo. Por un bloque de abdomen, que van a ser siempre los mismos abdómenes tres veces. Y un bloque de aeróbico, también los mismos aeróbicos, tres veces. Lo único que va a cambiar son los ejercicios de fuerza, tres bloques. ¿Ok? Vamos a jugar con 40 segundos, 20 segundos y 40 segundos. El abdomen es un descanso activo. ¿Ok? Para si me duele, no me importa. Es un descanso activo. ¿Ok? Los ejercicios aeróbicos. El primer intercolegial de baile. Ahí está. ¿Sabes? Entonces, es una patita flexionada por una estirada. De la misma y luego cambiamos. El segundo es con una especie de jogging. Esto es elevando las rodillas, apretando el abdomen, derechitos, derechitas, pero con los codos bajando cada vez que la rodilla suba. El tercero, patinador. Bajo la nalga. Pueden ver ahí a Dani como su nalga y su cadera están echadas para atrás y flexiona la pierna. No nada más está bajando el tronco. ¿Ok? Si no tienes tanto espacio, ahí puedes nada más estar cambiando el pie sin necesidad de estarte desplazando lateralmente. El cuarto, can can. Tan, 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 tan. Y luego si no la cantan, no coordinan, así que yo les recomiendo que la canten. Y la última metralleta, ya se la saben. Pies rápidos en puntitas bajo la nalga. Estoy apretando el abdomen, no estoy todo aguada, aguada ahí y listo. Los abdómenes, que también siempre van a ser los mismos. A ver si tanto más para adelante mismo, para que quede así y así. Eso es. Crunch básico, ya no lo sabemos. Pies apoyados en el piso, piernas flexionadas, los codos abiertos, manos detrás de la nuca y subo el pecho al techo. No estoy subiendo la cabeza a las rodillas, no son cuello. Minales, el ejercicio de papadas, ese es otro día. Este es para los cuadros. En el siguiente ejercicio, subo los pies, 90-90. Mira, cómo quedan los pies de Dani, las rodillas. Esto, haciendo un ángulo de 90, los talones no se van cayendo. Y la posición de los brazos es la misma. Y el pecho sube al techo. El tercero. Bueno, Cristo, los talones hacia el techo, las puntas hacia sus caritas, bien preciosísimas de ustedes. Las piernas extendidas. Y subo a tocar las puntas de los pies cuando bajo, extiendo mis brazos. El cuarto abdomen bajo. Manos debajo de las nalgas. Y subo y bajo hasta 45 grados nada más. Las piernas están extendidas. Tienes que apretar muy bien el abdomen. Acuérdense, como en algún momento nos dijo Pam, como inhalas. Y al exhalar intentas juntar las costillas. De ahí las mantienes juntas para mantener activo el abdomen transverso. Y en el abdomen bajo, que tu espalda no se levante. Y el último es doble crunch, como el que hicimos en el calentamiento, pero ahora sí sostenido. Manos apoyadas en el piso. Si está muy fácil, suéltalas. Y extiendes y flexionas. Acuérdate, doble crunch. Cuando mi espalda está cerca del piso, mis piernas están extendidas. Y cuando mis rodillas van al pecho, mi tronco sube también. ¿Ok? Sale. Vamos a trabajar. Ya les dijo Angélica cómo vamos a trabajar. No se preocupen. Nos van siguiendo con estos ejercicios. Nada más es para que tengan una idea. Y entonces ya podamos trabajar de corrido todos los ejercicios. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Saludos a Valentina. Hola, Valentina. Hola, Valentina. Sale. Primer ejercicio. Desplante lateral fijo. Abre tus piernas mucho más allá de lo ancho de tus hombros. Acuérdate, la rodilla siempre tiene que ir hacia la punta del pie. Esto es, no se mete, no hagas unas compensaciones raras con cadera, ni mucho menos. La cadera bien echada hacia atrás y de ahí fijo, de lado a lado. Hasta donde puedas. Tienes lesión de rodilla, puedes agarrarte de una silla, de una mesa y hasta donde puedas. Siempre echando bien la cadera hacia atrás. El siguiente, gusanos con una pierna. Todo el tiempo, una pierna está en el aire, la otra evidentemente está en el piso. Y ustedes tienen que caminar hasta llegar a plancha y de ahí subir. Igual, está fácil, hazlo con los dos pies. El tercero, lumbares completas de Superman. Ahora sí, elevo piernas y elevo brazos del piso. Si está muy fácil tus brazos, entonces extiéndelos lo más que puedas. Si no está tan fácil, llévalos cerca de los hombros. Después, plancha. Acuérdate, una buena plancha. Los hombros y hasta los talones estoy derechito. La cadera no se me cae, la cadera no está arriba. Y ahí llevo rodilla a codo contrario. Y el último, con sus mancuernas o con sus botellas con peso, hacemos bíceps. Vamos a hacer uno cerrado, esto es aquí cerquita del cuerpo, por uno abierto. Los codos siempre están pegados a las costillas, el abdomen siempre está contraído. Evita balancearte para que no vayas a lastimar tus lumbares. Y listo. Parecen muchos ejemplos, pero ahorita van a entender cómo es. ¿Sale? Sí. Sí. Bueno, ese es el primer bloque. Empezamos. Sistos, 40 por 20. Tres. Desplante lateral. Dos. Uno. Sale. Hasta donde puedas bajar, controla. Si necesitas un apoyo, no hay ningún problema. Apóyate en la silla, en una mesa, en un amiguito de confianza. Acuérdate, este ejercicio es para nalga y para femorales, para la parte posterior de la pierna. Sobre todo, aunque también se involucran cuádriceps, evidentemente. Eso es lo que te ayuda a subir. Desde aquí, lo que empuja son tus nalgas, son tus femorales. Apriete el abdomen. 10 segundos y vamos al crunch. Ahora, evita irte hacia el frente. Dos. Uno. Abajo. Crunch. O sea, haz un crunchito. Son 20 segunditos. Toma un buen ritmo. Administrate, pero no te consientas. Sube hacia el techo. Todo tu esfuerzo, concentrado en los cuadros. Dale. Cinco. Y vamos al gusano. Tiempo. Arriba. Gusano. Si no puedes, en las dos piernas apoyado, apoyada, vas al frente. Llega hasta plancha. No más abajo. O sea, te queda la nalga arriba. Y ahí, regresas. Y vuelves a caminar rápido. Hacemos uno con un pie y otro con otro pie. Hasta que se olvide decirles. Dale. Dale. Dale, pumas. Dale. Diez segundos. Y vamos al crunch. 90, 90. Tiempo. 90, 90. Acuérdate. Los talones no se te caen. Y tú sube al techo. Sale. Son solo 20 segunditos. Cinco ahora. Vamos a las lumbares. Tiempo. Manos de Superman. Y sube. Bajas y subes. Aprieta las pompas, las nalgas. Sube hasta donde. No te moleste. Dale. Y aquí vuelas. Dale, dale, dale. Puma, puma, fitera, dale. Diez segundos. Y vamos a los gristos. Tres, dos, uno. Cambio. Abro. Otro. Sube hasta llegar a las puntas de tus pies. No te quedes corto en el movimiento. Tres, dos, uno. Arriba, plancha. Rodilla contraria. Rodilla todo contrario. Evita que se te esté subiendo la cadera. Mantén fijo. Y que no se gire horrible a todos lados. Acércala lo más que puedas al codo. Recuerda que si tienes algún problema, no puedes hacerlo a nivel de piso. Te puedes apoyar en un banco, en una silla, en la mesa. Y entonces tener otro tipo de inclinación. Cinco. Adiós. 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 Manos debajo de las nalgas. Y sube a cuarenta y cinco. Así es cierto. Diez segundos. Aprieta, que no se despegue la espalda del piso. Cinco. Tiempo, arriba. Botellas. Venga, dale. Es el último. Este bloque. Abro. Cierro. Codos abiertos. Abro. Cerrado. Abierto. Cerrado. Sin que me balancee. Ahora, acuérdate. No te quedes tampoco hasta aquí. Extiende completamente tus brazos. Y subes. Extiendes. Y subes. Diez segundos. Dale, pumas. Vamos a doble crunch. Tiempo. Doble crunch. Dale, esto está fácil. Manos apoyadas en el piso. Diez segundos. Sí, eso está muy fácil. Suelta las manos. Y el mismo movimiento. Alarga el cuello. El pecho hacia arriba. Tres. Espíjate que alguien hace por si no podemos saltar. Dale, dale. Oigan, ya también les dijimos que esperamos que en su horario del semestre hayan destinado mínimo una hora al día para el ejercicio. Entonces, queremos ahí ver que sus horarios, digan, matemáticas tres o las materias que lleven. Fumafín. Siguiente. Este clase con el maestro Lorenzo. Jogging. Con Miguelito. ¿Cuál, mis? Siguiente. Jogging. Dale. Eleva bien las rodillas. Lo que sube es la rodilla al pecho. No bajo el tronco al piso. Sube la rodilla al pecho. Derechitas, derechitas. Dale, dale. Cinco. Y cambio al patinador. Dale. Como si quisieras tocar el piso hasta donde puedas bajar. Siempre echando la nalga hacia atrás. El pecho está afuera. La espalda está derecha. Y bajo la nalga todas las veces. Dale, dale. Diez segundos. Voy al calcán. Cambio. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Cierto! ¡Otra vez! La próxima nos traemos tu faldita de... ¡Exacto! De Mulan Bush. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Oye, ya nos ha conectado Margarita! ¡Diez segundos! ¡Dale, dale, dale! ¿Ya qué hace? Vamos por el último que es metralleta, acuerda. ¡Cambio! Rápido ahí el movimiento. Apreta el abdomen, baja la posición. ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Terminas! ¡El último! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dinte segunditos! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale! ¡Diez segundos! ¡Más rápido! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descanso! ¿Sabes cómo van? ¡Séquense el sudor! ¡Tomen agüita! ¡Ya vieron cómo es ahora! ¡Ya vieron que todos tus ejemplos ya tienen un sentido! ¡Estás! ¡Vamos por el segundo bloque! ¡Hola, profe Felipe! ¡Milagro! ¡Saludos, Ale! ¡Saludos, Angie! ¡Nando Muñoz! ¡Coach! ¡Tere! ¡Se supone que estamos cada 15 días! ¡Los miércoles y los sábados! ¡Hoy fue una participación especial! ¡Hola, Nano! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Arturito! ¡Dianita! ¡Shayla! ¡Sofie! ¡Nelly! Vamos a empezar con el siguiente bloque 1, 2, 3 Puedes descansar de los ejemplos Mira Un codo va a estar pegado a tu rodilla todo el tiempo ahí y la otra pierna va a subir y bajar ¿Ok? Entonces hacemos 5 con una pierna después 5 con la otra más o menos con el tiempo que tenemos podrán hacer 20 y no hay ningún problema no quedaran chocos de ningún lado ese es el primero el segundo conductor de camión tus brazos están extendidos a la altura de tus hombros el abdomen contraído la espalda derecha no me estoy balanceando y giro ¡Órale! y giro las muñecas ¿Ok? si con 2 está muy pesada con 1 si no tienes y tienes una mochila también con la mochila pero gira bien tus muñecas después plancha Superman el mismo principio de plancha de tabla que ya no sabemos y ahí elevo una pierna y mano contraria eso está muy difícil lo puedo hacer por ¡Órale! no hagan así lo puedo hacer por tiempos y entonces subir una pierna de una mano perdón luego una pierna luego la otra y así ¿sabes? y también lo pueden hacer en una superficie un poco más alta el no sé qué número va el cuarto sentadilla mantengo la posición de sentadilla la nacha bien echada hacia atrás la espalda derecha meto la cola de pato no saco la nacha ahí las rodillas no rebasan la punta del pie pecho afuera sonrizados y el último con sus jerguitas en los pies va a ser la posición de plancha manos en el piso estoy derechito derechita al principio y después subo la cadera jalando fuerte puro trabajo de abdome ¿ok? y ya si es necesario se mete en su playera para no estar ahí haciendo desfiguros frente a las cámaras ¿listos? ¿cómo no hiciste desfiguros? dos minutitos de descanso ya corrieron y vamos a empezar tres ¿los minutitos o los pumafiteros ya corrieron? ¿cuál de todo? espero que los minutitos tres dos uno ¡sas! ¡sale! aquí extiendo tres cuatro cinco cambiamos uno dos tres cuatro cambio uno dos tres cuatro cambia uno dos tres cuatro la otra pierna uno dos tres cuatro dale uno dos tres cuatro cuatro completamos y terminamos cinco tres cuatro cinco crunch ah crunch acuérdense que nuestros descansos activos en esta ocasión son los abrómenes y vamos al bus driver al conductor de camión cambio arriba ay no me pases ni botellas ni lo pueden hacer también sentados si estás parado si estás parado no estés aquí derechito si necesitas apóyate en una pared no tengo apoyo de tortuga relajo diez segundos y vamos a noventa noventa cinco dale respira cambio noventa noventa manos detrás de la nuca sube el pecho al techo que no se te caigan tus talones controla todo tu esfuerzo en los cuadros contrae los abdominales diez segundos cinco y vamos a la plancha superman cambio ahora procura si lo estás haciendo por tiempo sobre todo que cuando subas tu manita tu cadera no se gire mantente derechito derechita ahí subes subes las piernas subes el brazo y mantienes diez segundos cambio cristos cristos acuérdate las puntas viendo hacia tu cara tuya de ti tres cambio sentadilla con golpe arriba acuérdate hasta donde puedas bajar sin que haya dolor ahora cuando golpeo mis rodillas no están yendo hacia ningún lado dale apriete el abdomen y le denle diez segundos mayor agradecimiento a la dirección de comunicación social que están aquí al pie del cañón cinco echándonos porras y haciendo que estas producciones salgan maravillosamente bien abdomen bajo manos debajo de tus nalgas sube y va acuérdate aprieta bien el abdomen para que tu espalda no se despegue del piso cambio arriba las piernas bien por no tener los dedos cerca no sean como nosotras en esa cosa estás en plancha jalas y regresa jalas y regresa a la cámara les dije métanse a su playera diez segundos jala fuerte dale puma tú puedes venga doble crunch dale dale vamos a empezar con los aeróbicos hecho tres dos uno arriba dale acuérdate intercolegial sube brazos con pierna flexionada esa misma pierna sube después estirada qué bueno que hoy ya no hace tanto frío como los otros días tres segundos también derritiéndose pensando que haga frío como los otros días ¿qué es? ah jogging dale tú puedes como se porque mis tenis re chila bueno mientras sean los tenis y no las rodillas uno llega a humedad donde ya si llevan a la mesa si ya diez segundos perdí la coordinancia por poderme acuérdense que ya viene mi cumpleaños para que ahorren cambio ¿qué tienes? patinador ah patinador el dos de febrero me estoy avisando con tiempo pere lleva un ritmo y no te pares tú puedes solo son 40 segunditos dale pumas pumas fiteros ustedes pueden quince diez cambia cambia con can a ver si mismo plantaste descoordinaste ¿no? ¿no no? ¿así eres? ahora sí ya va tienes toda la razón ahí diez dale dale vamos por el último metralleta ahí cambio Sí, no puedo hablar bien, coordinares. Dele, dele. Y es el último, este segundo bloque. Ustedes pueden. Dale, dale, Lidia. Aprieta. Dale, Puma, su mamita, dale. Ustedes pueden, denle. Fuerte, aguanta. Vale, tú puedes, Puma. Veinte segunditos. Dale, no te pares. Ya no es nada, veinte segunditos ya no es nada, dale. ¡Diez! Dale, dale, venga. ¿Qué digo? Diez, cinco segunditos. Cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Treinta y cinco minutos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Vale. Sale. Siguiente bloque. Bueno, bueno, ¿puedo tomar agua a mí? Sí. No, es que la Daniela me trae así, todo estresado, hasta se me mueve mi ojito. No se alcanza a ver, pero del estrés. Que se apure la misma. Va. El último bloque. ¡Sí! Eso es, muy bien. Sentaría de sumo, acuérdate. Esta, tus pies están mucho más abiertos que el ancho de tus hombros. Trabajamos sobre todo la parte interna de la pierna. Te ayuda a que estés un poco más derechito, más derechita. Y tus pies siempre apuntándose a la punta de los pies. Combinamos con press de hombro. Si te duele el hombro, acuérdate, lo puedes hacer hacia el frente. Para no estresarlo tanto en forma vertical. Siguiente. Peso muerto con sentadilla. Acuérdate, peso muerto. ¿Qué trabajamos en peso muerto, niños? Los temorales. Exacto. Y las compras. Los temorales y las nachas. Si ustedes sienten que en el peso muerto están trabajando la espalda, sospechen. Entonces, bajamos a peso muerto. Mira. La nalga viene echada hacia atrás, la espalda está derechita como una tabla. Y ya podemos poner una botella y no se caen. Eso. Y ahí, subo con mis pesas, con mis manguenas, con mi mochila. Hacer una sentadilla. Lo único que hago es echar la nalga hacia atrás. Y quedo ahí ya sin subir la cadera. Esa es la combinación número dos. El tercero, plancha baja. Apoyado en tus brazos, apoyada en tus antebrazos. Ahí. Igual, sin subir y sin bajar. Bueno, ahora sí, vamos a subir la cadera. Es parte del ejercicio. Subo y regreso a esta plancha. O sea, no se me cae al piso. Subo como si fuera una araña. Y bajo a plancha baja de nuevo. Luego, con tus manguernas otra vez. Vamos a tener un hombro fijo al frente. Y el otro sube y baja dos veces. Y cambiamos de brazo. Uno, dos. Lo mismo. No te estás balanceando. Tu abdomen está contraído. Si necesitas, puedes recargarte en la pared. Para tener más apoyo en la pared. En un pilar, en un librero. Que te den el apoyo y que no te estés balanceando. Y el último. ¿Sí, verdad, mis? Sí. Ah, sí. Desplanteca, pero eso. Ahora no le puedo echar la culpa porque yo escribí el teleprompter, pero igual no lo entiendo. Porque no veo desde aquí. Entonces, da lo mismo, ¿verdad? No voy a escribir ya yo. Que haya teleprompter o no, porque yo no veo. Bueno. Entonces, hacemos un desplante. Acuérdate. Pausa. Mira. Su rodilla no está rebasando la punta del pie. Ella está derechita. Su pecho está afuera. Sonrisa seis. Muy bien. Y la otra rodilla está casi bajando al piso. Y haga un salto hacia caperuza, como si fuera a ir. No, no vayan a visitar a sus abuelitos. Cuando pasen, van como caperucita. Bueno. Y cambiamos. Hacemos uno con una pierna y luego con la otra alternamos. ¿Listos? Sí. Sí, mis. Gracias. Acuérdense. Estos son los de fuerza. Combinamos con abdomen en descanso. Tres. Y terminamos con aerobígrafos. Uno. Sale. Sumo. Hasta donde puedas bajar, sin que haya dolor, aprieta la nalga. Eso es lo que te ayuda a subir las rodillas. No compensa ni la cadera hacia ningún lado. No hagas cosas extrañas. Apreta el abdomen. Tu espalda derecha. Diez segundos. Y vamos a crunch. Dale. Cambio. Crunchito. Abajo. Manos detrás de la nuca. Piernas apoyadas al piso. Sube el pecho al techo. Vale, dale. Cinco. Y vamos a peso muerto. Sube. Cambio. Acuérdate entonces. Peso muerto aquí. Derechitos, derechitas. Y subes. Contrólalo. Aprieta bien la nalga. Que tus rodillas no se abran a ningún lado. Venga, dale. Cinco. Cambio. Vamos. Noventa, noventa. Si todavía no bajan el pozole de las fiestas patrias. Ahora es un... No todavía tienen. A lo mejor. Oigan, ya estamos a... ¿Qué día es hoy? Veintitrés. Como que todavía tienen... No me inventen. ¿Cuánto hicieron? No, ¿qué? Tres, dos, uno. Cambio. Bueno, ya viene este... Plancha baja. El pan de muerto. Y esas otras cosas deliciosas. Estás en plancha baja. Sube tu cadera. Regresa plancha baja. Es que ya de aquí hasta el heleno, ¿no, mis? Hasta febrero con los tamales. Uno no puede así. Sí, la verdad. Bueno, pero... Se puede, pero con moderación. También se echan una olla de tamales. Pues no. Tres, dos, uno. Cambio. ¿Listos? ¿Qué me iba a decir? Bueno, y eso que no tenemos tantos días feriados como en Colombia. En Colombia, dieciséis días feriados al año. Bueno, saludos a todos nuestros amigos, amigas colombianos, a nuestros alumnos colombianos. ¡Hombro! Uno fija y uno sube y baja. Acuérdate. Uno, dos y cambias. Uno, dos, cambia. Apriete el abdomen. Relaja los hombros. No aquí. Si esto todavía está muy difícil, puedes hacerlo con una botella de 600 o sin peso. Si ya está muy fácil, pues aumenta. Cambio. Abdomen bajo. Si está muy difícil, abres tu botella y tomas un poquito. Y le bajas el peso. Aprieta bien el abdomen. La espalda bien pegada al piso. Sube las piernas a 45 grados nada más. ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Caperuza! ¡Un desplante! Si es necesario, agárrate algo. Baja hasta donde no tengas dolor. Y ahí subes. Y cambias. Bajas. Acuérdate que... Es preferible que se te abra un poco la rodilla a que se te meta. Digo, lo ideal es que vaya en la dirección en la que está la punta de tu pie. ¡Dale! ¡Cinco! Equilibra todo tu peso en ambas piernas. Distribúyelo. ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Doble crunch! Este es el último de fuerza de este bloque. Y vamos a los últimos aeróbicos. ¡Vamos! De 30. De 30. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dale! Y es el último intercolegial. Y estira. ¡Dale, dale! Si acuérdense siempre al hacer ejercicio, ropa y calzado adecuado, si sudan mucho, tener su toallita a la mano para evitar resbalones y alguna lesión. ¡Cinco! No hagan ejercicio con la chancla con la que lavan el patio porque... ¡Cambio! ¡Yudini! Luego, esas ya están todas lisas. ¡Dale! ¡Bien arriba la rodilla! Si no lo estás haciendo, saltando como la misa, entonces, me tenés un poquito más de frecuencia. ¡Ay, acuérdate! Bajando la nalga, como si quisieras alcanzar el piso sin echar solo el tronco hacia abajo. Bajando la cadera. ¡Dale! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cambio! 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 Lo hubiéramos traído. ¡De pista! Te digo. ¡Cinco! ¡Última metralleta! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Es el último! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Mueve sus pies! ¡Rápido! ¡Prieta el abdomen! ¡Dale! ¡Derechito! ¡Derechitas! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Ya casi aguanta! ¡Pum, pum, mafitero! ¡Ese es el momento! ¡Tú puedes! ¡No te pares! ¡Es la última! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descanso! ¡Eso es! ¡Eso! ¿Cómo están? ¡Ya acabamos! ¡Hola Ernesto! ¡Gracias! ¡Hola Beto! ¡Hola Mar! ¡Hola Mar! ¡Hola Bel! ¡Vamos a estirar un poquito! ¡Tomen agua! ¡Séquense el sudor! ¡Vamos a regresar a la calma! ¡Por favor! ¡Inhalamos el sonido! ¡Muchas gracias! ¡Sale! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Otra vez! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Para así! ¡Para así! ¡Para así! ¡Para así! ¡Bien cerca de tu pecho! ¡Estira! ¡Aquí estamos estirando hombros! ¡Estamos estirando deltoides! ¿Sabes? ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Cambio! ¡Así! ¡Así porque se me ven las patas del año! ¡Que no tengo! ¡Para nada! ¡Cambio! ¡Aquí! ¡Posición de flecha! ¡Llevo los brazos lo más atrás que pueda! ¡Lo más atrás! ¡Y lo más arriba! ¡Estira tu abdomen! ¡Ay! ¡Me pongo de puntitas! ¡Intento tocar el techo! ¡Ahora ya lo más arriba que pueda! ¡Bajo! ¡Manos a la cintura! ¡Giro! ¡Sin que mis rodillas se giren! ¡Solo mi cintura! ¡Cambio! ¡Regresa con cuidado al centro! Si tienes algo de donde agarrarte, algún amiguito de confianza, pueden tomarse de sus antebrazos, echar la cadera hacia atrás y estirar la espalda sin morir. Si no tengo donde sostenerme, por un amiguito de confianza, ahí un familiar, en una silla, en una mesa que no se mueva. Si no, simplemente mete la cabeza, estira la espalda, echa la nalga hacia atrás. ¡Vale! 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 De ahí, baja cada mano en cada pie correspondiente. Pon tus manos en el piso, cierra tus piernas, cruza pierna izquierda sobre pierna derecha y baja. La pierna que está al frente, estará un poquito más flexionada, y la de atrás está siendo asistida para estirar completamente la parte posterior de la pierna. Con cuidado, cambia de pierna, la que estaba atrás, cruza ahora por el frente, y vuelve a bajar. Inhala, exhala, ya acabamos, regresa la calma. Con cuidado, regresa, deja tus piernas juntas, flexiona un poco tus rodillas, abraza tus piernas por detrás, y pon tu frente en las rodillas. Con cuidado, espalda en curva, al final tu cabeza, vamos arriba. Si necesitas apoyarte de algo, hazlo, si no, aprieta el abdomen, aprieta los gemelos, o sea, la pantorrilla, y lleva el talón a la nalga. Procura no abrirla, ni en derechito. Cambio de pierna. Inhala, exhala, con calma. De nuevo, gracias a toda la dirección de comunicación social, que gracias a ellos, podemos hacer todo. Listo, inhala profundo. Exhala, otra vez, inhala. Exhala. Una más, súper profunda. Inhala, llénate de cosas bonitas, de amor, de cosas buenas. Mantén ahí. Y lento, lento, lento. Exhala. Gracias, pumas, pumasiteros, dense un aplauso, buen trabajo. Gracias por acompañarnos. No se pierdan toda la programación que Deporto UNAM tiene para ustedes a través del Facebook. Nos vemos pronto, cuídense. Si tienen que salir, háganlo con cubrebocas, lávense las manos. Si no tienen que salir, quédense en casa. Éxito en su semestre. Mañece, seamos las personas. Bye.